Con la participación de 29 supervisores que forman parte del diplomado Programa Habilidades Gerenciales Aplicadas a la Industria Minera, Coyahuasi dio inicio a la cuarta versión de esta importante iniciativa en que la compañía reconoce el desempeño de los supervisores seleccionados y les otorga la oportunidad de obtener una visión más amplia de lo que significa administrar el negocio y adquirir habilidades de gestión y liderazgo con el fin de contribuir a los desafíos y estrategias de Coyahuasi. Y la verdad que es demasiado contenta que la compañía me ha dado esta oportunidad de poder participar en este diplomado, pero creo que lo más importante es la relación que se pueda generar entre cada una de las áreas que componemos y estamos ahora en el grupo en este año. Bueno, desde el punto de vista personal siempre es grato poder participar de estas invitaciones de la empresa, por cuanto claramente es una ayuda para el desarrollo tanto personal como profesional. Durante los meses que durará el diplomado, la Universidad Adolfo Ibáñez se encargará de entregar los conocimientos necesarios a los participantes para que al finalizar el programa los supervisores demuestren lo aprendido en lo que será el proyecto aplicado a la empresa, donde en grupos de trabajo realizarán un proyecto de mejora que irá en directo beneficio de la compañía. ¡Gracias!